¿Qué es el proyecto de UPyD? Hoy nos hemos reunido aquí en la Comparsas Tours, en Novelda, prácticamente todos los amigos, simpatizantes, tanto del proyecto de UPyD como de Ciudadanos, en Novelda, de alguna manera para cerrar una etapa. Entendemos que después de 15 años involucrados en la política nacional como en la política local, es un buen momento también para cerrar esta etapa y principalmente en un día como hoy, darle las gracias a todas las personas que nos han acompañado desde el principio. En Novelda han sido tres elecciones a las que nos hemos presentado, han sido 12 años con representación en el Ayuntamiento. Para nosotros ha resultado todo un honor y una grata experiencia el participar de la vida pública de nuestro municipio y, como no, también creo que hemos participado de un proyecto como fue en su día el de UPyD o como el de Ciudadanos actualmente, que hemos considerado que hacía falta durante estos años en nuestro país y también principalmente en nuestra localidad. Creo que principalmente hoy se trata de dar las gracias, como he dicho, a quienes nos han ayudado en esta empresa, en este viaje. Para nosotros ha sido una verdadera aventura. Creo que lo hemos disfrutado, que hemos hecho amigos, que hemos mantenido los mismos amigos que teníamos desde el principio y que, de alguna manera, también hemos podido contribuir a mejorar la situación tanto de nuestro Ayuntamiento como de la vida de los ciudadanos de Novelda. Cuando nos presentamos fue todo un reto. Nos encontrábamos con un país prácticamente en la ruina y con una ciudad que estaba quebrada, su Ayuntamiento. Y entendíamos que hacía falta una nueva fuerza política que consiguiera un cambio importante en la manera de hacer política y en el fondo, porque había muchísimos temas que estaban en el pudridero, por decirlo de alguna manera, durante décadas en este Ayuntamiento y que había que sacarlos a flote y, de alguna manera, solucionarlos. Teníamos un Ayuntamiento quebrado, con cerca de 40 millones de euros de deuda, un Ayuntamiento que estaba por organizar, un Ayuntamiento que creemos que hemos contribuido a mejorar su eficiencia y que eso contribuiría, a su vez, a que los ciudadanos de Novelda notaran una mejora en sus servicios, una mejora en su manera de poder afrontar el día a día. Sinceramente, creemos que hemos cumplido con lo que nosotros pretendíamos cuando nos presentábamos, que era que al final los ciudadanos tuviesen una ciudad mejor, un Ayuntamiento más eficaz. Aprovecho también la ocasión para pedir disculpas por todos los errores que seguro que hemos cometido a lo largo de estos 12 años en el Ayuntamiento y agradecerles también a los ciudadanos su apoyo. Hemos conseguido, a pesar de presentarnos con partidos que prácticamente no eran conocidos a nivel nacional, yo recuerdo que la primera vez que nos presentamos en Novelda, por ejemplo, UPyD tenía un respaldo de un 1% en las elecciones a nivel nacional y aquí hemos conseguido, en la primera ocasión que nos presentamos ya, tres concejales. Luego pasamos a tener seis concejales con UPyD y cuatro concejales con Ciudadanos en el último mandato. Creo que es un logro y creo que es un logro de todo el equipo que me ha estado respaldando durante estos años y al cual le agradezco muchísimo ese empeño y esas ganas de contribuir a un proyecto que no era ni más ni menos que involucrarse en la política cuando creo que más falta hacía falta, cuando más hacía falta en nuestro municipio. Quiero animar también además a los ciudadanos a que sigan participando de la política, que se puede participar de la política tanto entrando en un partido como quedándose en su casa como dentro de una asociación, porque a veces no nos damos cuenta, pero se hace política a la hora de votar, se hace política a la hora de estar en un partido y se hace política cuando no se hace nada y se deja que los demás hagan por ti. Por tanto, yo sigo animando a que los ciudadanos participen. Creo que después de 15 años de estar participando de manera activa y poniendo la cara por estos dos proyectos, por UPyD y por Ciudadanos, pues ya nos corresponde pasar a una segunda línea, a que cada uno mantenga su vida de una manera más privada y más tranquila y por tanto agradecerle también a las familias que nos han acompañado por todo el esfuerzo que ha supuesto el estar ahí durante tanto tiempo. Las líneas generales que hemos intentado mantener en el ayuntamiento han sido las del rigor, la de sacar del pudridero, como he dicho, muchos temas, la de, como dijimos desde el principio, sacar al ayuntamiento de la quiebra, que estaba quebrado entonces, y poner sobre el tapete cuestiones que ningún partido se atrevía a poner en el tapete, como era el que cada administración pagase sobre las competencias que tenía, el tema, por ejemplo, de los conservatorios, que creo que desde nuestro partido hemos tenido que convencer al resto de partidos de que esa era la línea, de que los ciudadanos de Novelda no podían por sí solo, con sus recursos, pagar cosas que deberían aportar todos los ciudadanos de la comunidad valenciana, que era su competencia. Tener un ayuntamiento que al final pudiese dar servicios porque no tuviese que destinar prácticamente el 20 o el 25% de su presupuesto a amortizar deuda, era también importante y lo conseguimos. Y además creo que lo hemos hecho con naturalidad y sabiendo que al final era un ciclo y que teníamos unos objetivos y que no nos debíamos a intentar estar en el poder a cualquier precio, sino a conseguir lo que habíamos dicho que queríamos hacer. Y creo que sinceramente que lo hicimos. Y que lo hicimos con unos resultados electorales, creo que excelentes, puesto que prácticamente en ningún otro municipio de España, ni siquiera UPyD ni Ciudadanos, conseguía los resultados que obtenían Novelda. Y si eso fue posible, pues fue gracias a todo el equipo que nos ha acompañado, agradecerle a los cuatro concejales que a día de hoy todavía mantenemos en el ayuntamiento, a Cari, a Mariló, a Pancho, también un recuerdo especial a Ricardo Moreno que ha trabajado por este ayuntamiento muchísimo y todos los que han estado durante los últimos años. Y también nos acompaña hoy aquí personas que fueron los creadores prácticamente de UPyD a nivel provincial, como es el caso de Manoli, que creo que representa el espíritu de ese partido liberal y centrado y que sin grandes pretensiones de poder, pero sí de transformar España y de transformar nuestra provincia. Y agradecerle por tanto a Manoli que se haya desplazado aquí a esta comida, junto con el resto de personas que no dejan de ser amigos. Si de algo estoy orgulloso, es de que creo que he mantenido a todos mis amigos, los que tenía hace 15 años y durante este viaje he conseguido otros tantos. También agradeceros a los medios de comunicación que en todo momento nos habéis cubierto, nos habéis ayudado y poco más. Yo creo que podríamos extendernos y entrar en temas a nivel particular, pero no toca. Desearle a toda la gente que se involucre en política la mayor suerte posible, el mayor acierto a los ciudadanos que son los que eligen y hoy es un momento para cerrar esa etapa y agradeceros vuestro trabajo. No sé si ahora alguno de nuestros compañeros quiere despedirse también aprovechando la ocasión. Bueno, creo que es muy poco que añadir a lo que ha dicho Armando. Tengo una sonrisa grande en la cara. Han sido años maravillosos, pero teníamos ganas de irnos, creo. Hemos cumplido con lo que nos tocaba, con lo que considerábamos que tocaba. Hemos conocido gente maravillosa, gente no tanto, pero no puede quedarse uno con lo malo de estos años. Vecinos estupendos, asociaciones estupendas, gente estupenda trabajando en el ayuntamiento, unos medios que nos han acompañado siempre y que nunca han mirado por el color político, sino por enseñar lo que cada uno quería enseñar e intentar que la verdad y lo que ocurría realmente llegara a los ciudadanos. Y de verdad, se queda uno con un regusto de pensar que algo acaba, pero con una alegría inmensa de pensar y de saber que ha hecho lo que correspondía, lo que había prometido y lo que probablemente Novelda en ese momento necesitaba y tenía que hacerse. Seguro que lo podíamos haber hecho mejor, seguro que hubiéramos sido menos consecuentes con lo que llevábamos y seguramente más listos. Podríamos estar en otro sitio, pero es que no queremos estar en otro sitio, sino aquí, despidiéndonos de esta gente maravillosa, de estos compañeros, recordando el UPyD, recordando lo que queda de Ciudadanos y esperando, como ha dicho Armando, que lo que venga, la gente que venga, la gente que quiera estar en esta aventura que es la política y en esta aventura que es la de pelear por una ciudadanía, por un ayuntamiento, por un pueblo, le vaya lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a mis compañeros. De verdad, gracias. A ver, una cosa, desde UPyD y desde el grupo que éramos, simplemente hemos tenido conciencia de Ciudad. Queríamos algo bueno para la Ciudad, intentar sacarlos del pozo donde estábamos metidos y de verdad, me fui con la conciencia muy tranquila y creo que todo este grupo se ha ido con la conciencia muy tranquila de que hemos hecho las cosas bien y sobre todo para la ciudad. Cosa que ahora están sacando todos los frutos de todo lo que hemos hecho. Gracias. Yo os he decidido que gracias, Novelda, muchas gracias. Hemos estado ahí apoyando a toda la gente, a todos los ciudadanos. Como ha dicho mi compañero Pancho, hemos hecho cosas buenas, cosas malas, porque todos somos humanos y todos nos equivocamos, pero en el fondo lo hemos hecho, hemos hecho Pili, con un gran corazón por el pueblo, por nuestro pueblo y nos despedimos de verdad, orgullosos, porque lo que hemos hecho hemos hecho bien. Gracias, Novelda. Gracias. 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 Gracias.